Lo lamentable es ahorita que se siguen cerrando negocios. Y no podemos cerrar los ojos nuevos y decir no es cierto. Sí le creo que está cerrado por remodelación. Más que hay negocios que ya tienen por remodelación 5 años y otros que cerraron a partir de este año. La empresa Chapa, que maneja SuperSietes, tiene contemplado que antes de que se cierre el año totalizar 24 negocios cerrados. Y era la de mayor crecimiento. ¿Más dudan ahorita? Ahorita debe haber algunos 16, 17 ya cerrados. Se nota luego cuáles por remodelación y cuáles ya no van a regresar. Por ejemplo, les diría uno. De Venociano Carranza.